y pero qué onda amigos cómo se encuentran el día de hoy hay aquí andan reparando es lo bueno traer moto que no te quita mucho espacio pero bueno amigos sean bienvenidos a este especial a este vídeo de terror andando por el cat efe actualmente estoy ahorita en cuacalco estado de méxico pero me voy a dirigir hacia el catepec lo que no sé mis amigos es por dónde yo creo que voy por la vía morelos por la legendaria vía morelos vamos hablando un poquitín de de todo lo que se nos va atravesando en el camino ahí está amigos ya listos para el buen fin o qué quedan muy pocos días para que se compren alguna moto de este estilo muchos me comentan por ejemplo y cuál es recomiendo para repartir de cualquier moto es buena amigos de chistes que no te quedes con esas ganas de trabajar de repartir de emprender inclusive cualquiera es buena pero bueno hablando un poco de rendimiento en cuanto a itálica lo que es la línea bt y ft son las las mejor citas son las más ahorradoras las de batalla y por supuesto que también las más económicas hago mi cambio de carril porque estos de acá van medio despacito entonces les decía de eso en cuanto a motonetas porque también me comentan de qué motonetas y si sirven para repartir pues si amigos cualquier cosa sirve para repartir mientras tenga ruedas hasta una bicicleta pero si de hecho cualquier motoneta muy buena itálica también fabrica muy buenas motonetas por ejemplo los de la línea w la 150 es muy buenísima me hace fea pero es muy buena como ven amigos como la ven me voy a meter a pelear y voy a salir por las simbales de catepec como ven amigos les voy narrando un poquito de mí de mi vida este va a ser un vídeo un poquito más personal en específico me dirijo a lo que es avenida central no recuerdo muy bien el número del kilómetro pero súper exactamente voy a la UNITEC a la Universidad Tecnológica de México que muchos conocen muchos de ustedes saben les he comentado en vídeos anteriores me han hecho incluso algunos comentarios en cuanto a la carrera yo soy licenciado en psicología de hecho soy egresado de UNITEC he trabajado por varios años en lo que es la industria bueno la industria en general me he desempeñado en el área de recursos humanos la gran mayoría de veces o la gran mayoría de años estuve enfocado en recursos humanos y pues ahorita voy a ir a UNITEC para que me comenten un poquitín sobre las maestrías porque si me quiero aventar una maestría quiero seguir estudiando ya que pase todo esto del COVID regresar al área área perdón organizacional o inclusive educativa pero ya teniendo un rango un poquitín más alto y obviamente mejor pagado es lo importante que también puedas pedir más dinero pero que tengas más conocimiento más títulos para pedir o exigir ese salario así que vamos a pasar por toda esta parte que es la avenida de las torres esta avenida de las torres cruza desde me parece Sultitlán creo que llega poco a Tlalnepanta no estoy muy seguro pero atraviesa lo que es Sulti atraviesa lo que es Coacalco y se incorpora hacia acá que es Ecatepec desde aquí cruzamos aquí estamos en Coacalquito y bienvenidos a Ecatepec ya vieron de hecho aquí viene Ecatepec de Morelos Dios del aire órale si no porque de hecho tiene muchas cositas de Ejecatl que me parece que si es del aire entre esas cositas que se descubrieron fueron monolitos de los aztecas códices hay un códice muy importante que se descubrió en lo que es la sierra estuvimos grabando por ahí en la sierra de Guadalupe recordemos que esta sierra abarca lo que es Ecatepec y llega hasta Naucalpan hace esto pero bueno en esa sierra se descubrieron cosas aztecas como herramientas como monolitos como escritos entre ellos uno de los más importantes que es el códice de Illinois que si como no me lo dice está allá en Chicago Illinois no se sabe por qué pero describe unas cosas muy bonitas de los aztecas entre ellas pues está acá algunos ritos y ceremonias que se hacían precisamente en la sierra al dios Ejecatl entonces de ahí yo creo que también lo tomaron mucho en Ecatepec lo de Ejecatl como ven amigos pequeño dato cultural en este canal como no también nos enfocamos a la cultura espero mis amigos más que nada pues disfruten un poco la conducción de esta motocicleta les digo estamos a días así a días del buen fin o de ofertas del mes de diciembre por si tú te quieres comprar esta moto pues chécale chécale cómo va la conducción vamos a hacer un viaje un poquito largo más o menos 45 minutos me voy a ir despacito vamos a ir despacio tranquilos y creo que ya me pasé una calle amigos ah no 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 vamos bien vamos Dios solo por irme buceando no que creen si me la pasé ah no 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 si vamos bien perdónenme hace mucho que no vengo por acá que creen que ahorita acabo de frenar con el freno trasero y escuché un rechidido y no lo hacía creo que toca cambiar balatas a ver si se escucha no esta vez no se oyó esta parte de aquí de Catepec no sé muy bien cómo se llama creo solamente creo que se denomina como la colonia Colosio pero la verdad es de que no estoy seguro eh dicen que es una zona peligrosa bueno todo de Catepec no dicen que es muy peligroso igualmente yo estuve trabajando muchos años en Catepec en recursos humanos me tocaba a veces salir en calle muy seguido y estaba en Catepec afortunadamente nunca me pasó nada yo si les digo ya dicen que todo Catepec es malo la verdad es que las veces que yo he pasado por esta zona ya me hace súper tranquila así como la ven ustedes así siempre la he visto yo no tan transitada con muchos negocios poquita gente y la poquita gente o va al mercado o al tianguis o va hacia su trabajo qué sé yo pero todos tienen como un que un sentido no me ha tocado ver por ejemplo eh pandillas no me ha tocado ver a lo mejor borrachines o gente drogada andando por la calle o vagabundos nada de eso les digo toda la gente por lo menos de esta zona tiene propósito de a ver si encontramos algún que nos diga en qué colonia estamos y luego ¿qué creen? le puse gasolina y se me olvidó cambiarle los 2 metros ah pero no a ver déjenme un poco mis intermitentes no me acuerdo ya recorrí como unos 4 kilómetros 3 kilómetros ahí está vamos a dejarlo en cero es muy importante amigos eso eh cada que carguen gasolina porque esta moto obviamente no tiene contador de gotas no tiene lo que es el medidor de combustible por lo cual tienes que hacer más o menos un ejercicio para saber tu rendimiento de gasolina por ejemplo si le pones solo un litro tienes que checar en tu odómetro cuando llegues a 35 kilómetros cuando llegues a 35 vas a decir ching ya me hace falta gasolina tengo que encontrar si o si una gasolina para no usar mi reserva entonces es lo malo de esta moto pero no es difícil una vez que te acostumbras vas a ver usar este odómetro por ejemplo yo cuando llego a 400 kilómetros que es lo que me dura el tanque lleno 430 más o menos digo ok bueno ya le voy a llenar otra vez el tanque porque si no me queda un litro y para no errarle y no usar la reserva entonces hay que hay que aprenderse eso amigos al principio no les había calcular o se me olvidaba y me tocó dos veces que me quedé sin gasolina y lo peor es que me confundí con la llave de abajo del combustible y estaba utilizando todo el tiempo la reserva directa entonces ya no tenía nada de gasolina y literal me quedé tirado bueno no tirado me quedé parado literal ay como ven amigos entonces que a ti no te pase eso acostúmbrate rápido usar tu odómetro contar kilómetros sobre todo no usar la reserva porque la reserva es mágica la reserva siempre va a ser tu amiga otra vez si no hace un calorón y acá está afinando su casa lo bueno es que tenían sombra ya ven lo que les digo o sea realmente no se ve gente así maleada en esta zona todos tienen su propósito todos están trabajando en sus negocios o van hacia su destino no hay gente ociosa vamos a marcar nuestra vuelta a la derecha recuerden amigos siempre usar sus intermitentes perdón en este caso direccionales correcto siempre usar sus direccionales hay que tener esta cultura vial aquí marcamos nuestra vuelta a la izquierda a la izquierda pasamos o no pasamos si pasamos está en verde no ahí está pasamos a la izquierda esta calle amigos para quien la conozca siempre me gustó desde que era mi tiempo de estudiante desde que estaba trabajando yo te gustaba mucho esta ruta y me gustaba mucho en época de muertos la decoran muy bonito muy 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 bonito te encuentras a cada rato que flores de cempasúchil te encuentras que ofrendas cositas así se ve muy bonito también en septiembre me acuerdo que decoraban bonito porque esta calle es de muchos muchos negocios hasta pareciera que algunos hacen competencia entonces si tú vienes tal cual el mero primero de noviembre o dos de noviembre seguro que te la encuentras bien adornada esta callecita ahorita todavía no hay nada mire bueno aquí ya tiene catrina me he dado cuenta amigos que cada vez más más personalistas están utilizando la moto ya es como que el medio de transporte en crecimiento o el mayor ya cada vez veo más mujeres más mamás con los hijos que lo llevan a las escuelas más personas que van al trabajo en la moto y es que yo creo que todo este tema de pandemia una ocasionó lo que fue un alboroto colectivo en los en los sistemas de higiene que tenemos aquí entonces un transporte público realmente no tiene nada de higiene no tiene nada de prevención más aparte los altos costos del mismo transporte y aunado a esto el incremento de las gasolinas ah que bonitos trofeos entonces yo creo que todo eso va de la mano a que la gente diga prefiero gastar no sé 20 mil pesos en una moto que ya sea mía y estar gastando a lo mejor 20 pesos en pasaje de un día que andar gastando 50 de pasaje bueno de 20 pesos de combustible a 50 de pasaje del transporte tradicional vamos a aplicar la puerquilla amigos porque yo creo que me clavo acá que ya viene carro la puerquilla amigos la puerquilla escucharon nuestra vez está rechinando si la ventaja de la moto es de que como estás en constante movimiento como que no te acaloras tanto con el casco es lo único malo suda la cabeza y en el carro no en el carro te rostizas todo completito de pies a cabeza es lo malo del carro si pasamos si pasamos si pasamos si pasamos si pasamos esa es la autopista federal de Siria Texcoco nos vamos a incorporar a la avenida revolución amigos recomendadísimo este lugar si necesitan algo de aluminio orza se llama orza inox es caro amigos pero ellos son ingenieros en todo eso muy buenos muy buenos y por aquí también hay muchos changarritos así de cosas inoxidables que para tu changarro tu restaurante yo igual cuando iba a ponerlo en mi restaurante vine con mi esposa con mi hijo varias veces a checar acá hasta que nos encontramos con ellos insisto si es caro pero es precio y calidad la verdad hay muchos que te ofrecen un precio más barato pero la calidad es eficiente llegamos a la electropura creo que elegí mal hora para venir amigos son las 2 de la tarde y cuál es la que está el calor a todo lo que da todo lo que da llegamos este me parece que es un fobiste no fobiste no tonto viste no estoy muy seguro de que sea es que es un hospital no ni uno ni otro ya me acordé creo que si se miem aquí deben decir ay ay no veo que diga pero creo que si es y se mimo y se uno de esos dos una escuela una de las mejores escuelas no de Catepec sino de todo el estado de México lo mejor es que es de gobierno yo hace tiempo estaba trabajando en UVM y vine a dar varias ponencias a unos maestros de aquí muy buenas miramos la porquiña tarará 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 llegamos a la cebra peatonal nos detenemos y marcamos a la izquierda listo ah me pasé la cebra peatonal que me hago para atrás ahí está que calorón amigos me queman las piernas me queman las manos ya no quiero vivir impermeabilizantes ese no estaba creo que antes era un oxxo ya se tardó el semáforo listo vámonos de aquí es fantasma ahora ahora sí estamos en la avenida revolución o como le conocemos por acá a los cuartes la 3030 una avenida muy bonita si ustedes son amantes de la historia de México esta avenida se le llama así o precisamente uno de los mayores revolucionarios bueno independientes y es que sí nuestro querido Morelos pasó por este valga la redundancia pasó se cuenta que iba caminando gran parte desde lo que era San Cristóbal fue torturado le rompieron dedos de los pies y caminó hasta más adelante hasta llegar a la avenida hasta la vía Morelos precisamente en honor a él imagínate caminar con tus dedos rotos de los pies torturado muerto de hambre sediento en el museo de Morelos muy cerca de allí fue donde fue ejecutado fue decapitado el buen Morelos allí mismo está todo cultural mis amigos para que lo tengan en consideración el buen José María Teclo Morelos y Pavón que por eso Ecatepec decidió optar su apellido de Morelos en honor a este gran personaje de nuestra cultura de la por acá de este lado no voy a poder voltear mucho pero venden unas bicis bien peculiares chequense ojalá las puedan ver voy a tratar de enfocar lo más que pueda y ustedes veanlas ya no están antes tenían o muy seguido vendían las bicis de hace muchos años las de la rueda delantera, la que era gigante y la chiquita de atrás como ven aquí abajo está la autopista de Costa, México, Pachuca ya llevamos buen rato sobre esto bueno, sobre esta, la avenida Revolución y les digo, imagínense el buen Morelos todo ese tramito caminando hasta acá a la izquierda muy cerca del puente de fierro ¿han escuchado hablar del puente de fierro? otro dato cultural, ahí les va el puente de fierro no se alcanza a ver aquí pero está muy cerquita está como a 100 metros de aquí 200 pero bueno, el puente de fierro fue diseñado por Justap Eiffel así es déjame paso por acá si el nombre le suena es porque es el mismo que diseñó la torre Eiffel y ojo, eh no estoy diciendo que pasamos ahí creo les digo, y ojo no estoy diciendo que él la mandó a hacer y él vino y estuvo aquí en México no, no, no solo es un diseño de él que se adoptó aquí en México y se tomó se construyó pero fue un diseño de él de Justap Eiffel como ven amigos el Cateplec tiene cosas increíbles es más no nos vayamos tan lejos el puente que acabamos de pasar si ustedes llegan a venir ahí a las 7 de la mañana 8 de la mañana máximo van a tener una vista hermosa del Popocatépetl y del Ixtajihuacán de verdad aquí se ven impresionantes si les digo el Cateplec tiene cosas hermosas tiene cosas muy padres pero desgraciadamente la tapa su mala fama por la delincuencia ¡Eso! ¡Es un buen parco! ¡ EVERYBODY FOZ una vez recuerdo que vine a buscar mi primer trabajo en julio agosto por ahí y recuerdo que terminé hasta acá para buscar el transporte público no les miento, ese día se inundó eso que se veía el puente estaba inundado el agua me llegaba hasta la cintura, mis amigos ha de haber sido hace 15 años quizás, poco menos vamos a meter el litro por acá se incorporan los que vienen de Insurgentes perdón de Indios Verdes hacia la avenida Insurgentes ya no le quise meter más iba a 80, obviamente podía subirle pero siempre se hace aquí como el mollo de botella me acuerdo y si, miren ya se hizo para que le metía más y al rato me podía hasta embarrar no creen llegamos como que a la zonita comercial de por aquí bueno no de por aquí y de aquí en adelante ya hay varias placitas varios comercios varias agencias automotrices es digamos que lo más comercial de Catepec eso y las Américas que están más para allá pasa 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 eso pero miren así está bien cuando piden el paso cuando ponen sus direccionales eso está bien vamos a aplicar la puerquina no, yo creo que no que ahí se hace su base de las combis oh cierto yo recuerdo cuando trabajaba por esta zona apenas estaba haciendo el mexibus y ahorita ya está en funcionamiento estuvo casi un año más de un año construyéndose y vean ya está en funcionamiento por fin desconozco que línea sea eso sí hay un buen de polis ya es la hora de la comida mis amigos les digo que son cerca de las 3 de la tarde entonces tienen que sacar algo sí o sí así hay quebrar 110 12 12 13 25 24 23 24 25 Esa monita se ve chida, eh. Otra vez me la encontré ahí cerca de donde vivo. Se ve curiosa. Miren, ya hay agencia Mazda en el Catepe. Bueno saberlo. Ah, viste, creo que apenas la están poniendo. Antes no había... Oh, una linda, son hombres. Bueno saberlo. Ah, a ver si este tío no. Sí, sí. Ay, siempre hacen eso. No aspejean y ya se me iba a meter. Esos de las combis y lo que son las bicis son nuestros peros enemigos, eh. Las bicis porque salen de donde sea y andan en el sentido contrario. Y estos... Pues también a veces. ¡El Puma barrotero! ¡El Puma barrotero! Ya está el tráfico bien cañón aquí, ¿verdad? Pero yo les dije, amigos, me iba a ir bien despacito. Se los dije desde el principio. Miren, no me cuesta nada darle el paso. Pero vean cómo se va metiendo. Y no pone direccionales. De verdad que son los animales estos tíos del transporte, eh. Son los animales. Y ahorita se hace un super cuello de botella porque aquí está el deportivo. Y ahorita no va a haber gran cosa por lo de la pandemia. No creo que haya tanto. Ni deportistas ni eventos. Pero más adelante está la clínica del IMSS y ahí sí se hace el cuello de botella feo. Porque estaban... En mis tiempos estaban inaugurando... Creo que era el hospital para la mujer o algo así para la mujer. Más aparte la misma clínica, más aparte urgencias. Y entonces sí es un buen tramito en ese lado de ahí. Ya vieron, aquí empieza. Aquí, aquí, aquí se hace. Apliqué la puerquina. Lo siento. Déjenme acomodo bien. Ahí está. Me voy a poner atrás del bochibochis. Y aquí tiro por viajes, amigos. O sea, hay un montón de accidentes. ¿Qué? Porque el de la combi no me dejó pasar y yo me metí. Que X y Y. Y a cada rato, a cada rato se andan dando... No golpes, pero sí tallones. Y ya ves que no fue del típico. Tú me lo pagas. Tuviste la culpa. Que tú te metiste. Que no sé qué. Ah, miren, es este. Dice... Centro de atención integral para mujeres. Hacenle. Y aquí también, cuando llueve... Uh, se inunda bien sabroso, ¿eh? Pobre Catepexis. Sufre acá el rato de inundaciones. Año tras año tras año. De hecho, creo que este año fue... El más grave. Pasamos. Vamos a aplicar la puerquina porque... Aquí sí lo merita. Combi tras, combi tras, combi. Pasamos. Mira, hay que tener cultura abierta. Pásale, pásale, pásale. ¿No? No, pásale, pásale. Ahí está. Pedimos el pase. Porque aunque seamos motos, o bueno, tengamos motos, hay que saber dar el pase. Y también hay que saber aplicar la puerquina. En tráfico aquí, que está muy detenido, sí es válido. Aunque va exageradamente lento. Pero no, luego hay cracks que se los pasan así entre los carros. A 80 kilómetros se pasan. Por eso hay accidente. Aquí nos vamos a detener. Este puente, amigos, me trae muchos recuerdos porque a veces me bajaba de la combi acá. Y sí, aquí en este puente se ve muy, muy espectacular también el Popocatépetl. Cerca de las ocho de la mañana. ¿Cómo ven, amigos? ¿Cómo ven, cómo ven, cómo ven? Ya se puso el verde. Ahorita paso yo, amigo. Ahorita paso yo porque uno y otro. Ahí está. Ya pasaste tú. Ya, tan, tan. Y llegamos a un lugar que yo le tengo mucho cariño de Catepec. Mucho, mucho cariño. Y es esta parte frente a la costella. Aquí. En la calle Veracruz. Fue el primer lugar que me abrió las puertas, me abrió los brazos. Fue mi primer trabajo dentro del área de recursos humanos. Aquí se llama Transportes Especializados Antonio de la Torre. Y, híjole, hasta me trae nostalgia, amigos. Muchas cosas que no vi en la escuela. Mis jefas me lo han enseñado. Y es muy especial este lugar. Te tengo mucho cariño. Es muy grande, miren. Esa es la parte de atrás. Es una empresa que transporta en general lo que es producto peligroso. Por ejemplo, sosa cáustica, hipoclorito. Llegan a transportar inclusive combustibles, el mismo petróleo, licores. Aceites, comestibles. Y se certifican en muchísimas cosas, amigos. He trabajado en varias líneas de transporte. Me he empapado mucho del tema. Y de verdad que ninguna como esta línea de transporte que invierte muchísimo en su personal. En sus trailers. En todo, amigos. Ah, qué tonto. Ya la regué. Ah, no es cierto. No, no, no. No la regué. Vamos bien, vamos bien. Esa zona de aquí es muy popular. No tal cual estas casas. Ojo, no, 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 no. Sino para allá atrás, allá arribita. Es muy bien sabido que hay mucha gente de escasos recursos. Y esta empresa donde trabajaba en transportes especializados Antonio de la Torre. Cada año en épocas decembrinas. La empresa nos pedía apoyo a recursos humanos. Y demás personas que si quisieran sumar. La empresa compraba un buen de colchas, un buen de despensas, colchones. Y se los iba y se los regalaba a las personas de allá arriba. Entonces, la gente de acá atrás también le tiene mucho efecto a esta empresa. Porque les está apoyando. Por ejemplo, la costeña. Lo que es la costeña de transportes de la torre. Son grandes empresas. En transportes de la torre almacenan mucho producto peligroso. Tienen gasolina. Entonces, es algo peligroso. Y la costeña también. Sin embargo, la costeña nunca ha aportado nada a lo que es. O directamente a lo que es el sector aledaño. Pero Antonio de la Torre sí. Es una empresa que... ¡Ah! ¡Sí pasamos! Que sí se preocupa mucho en ese sentido. Y apoyaba a muchas familias. Vamos a pasar a la derecha. Seguimos, o bueno, de vuelta a la avenida Vía Morelos. Y nos pasamos para acá. No me acuerdo si es aquí. No, no, no es aquí. No es aquí. Es aquí la gasolinería. Sí, sí, sí. Vamos a marcar nuestra vuelta a la derecha. Vamos a aplicar la porquina porque aquí se ponen los de los... Los del transporte, amigos. Lo ponemos por acá. ¡Ah! ¡Esos cocteles! Me gustaban un buen. A ver si no traía nada de comer. Y un buen coctel me alivianaba. Y ahora sí. Vámonos todo derecho. Esta calle no sé cómo se llama, ¿eh? Nunca he sabido cómo se llama. Y esto sigue siendo la costeña. Vean la magnitud. Está impresionante. Impresionante. Vean, llevamos 10 kilómetros de viaje. Más lo que yo no registré en mi odómetro. Como 14. Pero ha estado chido, ¿no? Yo estoy disfrutando el viaje. ¡Ah! ¿Saben qué estaba pensando, amigos? Que ahorita me voy a registrar para la maestría. Y a ver si no me toman la foto para la credencial. Y estoy con el cabello todo aplastado por el casco. ¿Alguna vez te pasaste en la escuela? Que por alguna razón llegabas el día de la foto de la credencial. Y tu cabello todo feo. ¡Ay! ¡Gracias! Me dio un chance de pasar. ¡Gracias! 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 Eso estuvo abandonado a muchos años. Y ya están ahorita construyendo o haciendo algo ahí. Eran de bomberos o ambulancias. No recuerdo muy bien. Ay, huele aquí un chorro barniz. Como barniz de uña. Bien cañón. Pero tremendo, ¿eh? No sé qué andan transportando. No sé qué hagan acá. No sé qué se les haya caído. Pero huele bien cañón. A barniz de uña. Pasa, 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 pasa. Ahí está. Amigos, nunca me imaginé venir por acá en moto, ¿eh? Jamás, 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 jamás. Es un buen recorrido. Pero está entretenido, ¿eh? Muchas cosas, insisto, chidas de Catepec. Si mal no me acuerdo. ¡Ah! De aquí para allá hay como una montaña de Sosa. He sabido, pero hace que... ¡Ah! Ya se ve, ya se ve. Sí, 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 sí. Siempre me han dicho que por acá había algo de Sosa, pero no había visto dónde hasta ahorita que vi esa montañita. Se ve bien blanco. Decían que era como ver nieve. Que luego aquí, cuando estaba muchas personas, y dentro de lo que es el trámite, pues es checar lo que es la dirección. Me decían, no, pues vivo por donde está la Sosa abandonada, la minería de Sosa, algo así me decían. Y vean, ya, ya oí que, me decían, está por la costeña para allá. Ya oí que, después de tantos años, ya oí que dónde es. Esto creo que es un panteón, pero no estoy seguro. No, parece que no. Creo que no era panteón. Vean cuánta moto. Me anda rechillando bien que hay una escena de atrás, quién sabe por qué. Amigos, el Bocho Amarillo. Yo creo que me quedo atrás del Bocho Amarillo porque ahí viene carro, para no regarla. Me enojó. Si ustedes están viendo este video con alguien más, por favor. Denle un golpecito en su hombro, o el Bocho Amarillo, ya que así no se ve. Pero por favor, es más, pónganle pausa y los espero. ¿Listo? Perfecto, continuamos. Este creo que es el panteón. Es que no sé, amigo. Yo me acordaba que por aquí había uno. Ah, no, tiene lo mismo. No, 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 no sé. Me rindo, amigo. Creo que no hay panteón. No, 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 no. ¿Para qué me pego? ¿Para qué? Más fácil de dar el pase, mira, te evitas de problemas. ¿Qué creen que ya me duelen las nalgas, eh? Ahora sí. A los más o menos 16 kilómetros, ya me empiezan a cansar, eh. Había un crack que yo por él me animé a ver el, el, bueno, hacer este tipo de motoblog. Ay, no me acuerdo ahorita su nombre. Se los dejo aquí. Y me acordé de él porque él precisamente anda grabando todo esto. En toda esta zona. Me acuerdo que veía y decía, ah, nomás, se ve bien chido. Ya casi llegamos, amigos. Ya casi llegamos. Llegamos a la UNITEC. Ah, déjame preguntar si puedo entrar por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿puedo ingresar por acá? ¿A qué viene? A inscripción, me voy a inscribir en la maestría. ¿Inscribir? ¿Sí? ¿Ya ha citado previo? Sí. Perfecto, adelante. ¿Dónde lo puedo dejar? Ahí con los compañeros, le van a hacer un filtro sanitario y le indican dónde dejar la maestría. Ah, perfecto. Gracias, eh. Pues, al parecer, así, amigos, déjenme detengo un momentito. Listo. Me tardé un buen, más o menos unas dos horas, porque había unos problemas que no había arreglado, no se habían corregido desde que salí, desde que egresé. Ah, pero bueno. ¿Listo? ¿Ya puedo salir así? ¿O? ¿Dónde? ¿Ya puedo salir así o necesitas registrar algo? Ah, claro. ¿A qué hora pasaste? Como 2.32. ¿A qué área? Admisión. ¿Qué crees que no me agarró mi teléfono? Yo ahorita ya no tengo nada de pila. Adelante, Juan, pásale. Sí, gracias. Cuídate. Ay, 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 ay. ¿Qué creen que tengo? No mucha sed, sino un chingo, lo que les diga de sed. Es que iba a comprar algo en la cafetería y ahorita por temas de pandemia nada más hay un puestecito. Hay un puestecito cada día. Mira, todos los demás están cerrados y no aceptaban tarjeta. Ahorita no traía efectivo, traía pura tarjeta. Pero déjenme estacionar por acá, en el orillo, a la orilla, para terminar el video, mis amigos. Estoy muy feliz, amigos. Es un logro personal, pero sí me gustaría compartirlo con ustedes. Motivarlos a que a cualquier edad se puede seguir. Acá está, mire. Tararán. Mi credencia es de la UNITEC para maestría en psicología. Si se preguntan de por qué no revelo mi identidad, es como el hombre araña. Hay que mantener nuestra identidad en secreto, amigos. Y bueno, amigos, pues espero que les haya gustado muchísimo este video de Sobreviviendo a Catepec. Pues nada, amigos, ojalá me regalen un like. Por cierto, hasta que vieron la credencia, no vayan a pensar que es mugre. Realmente me machuqué con mi carro y se me hizo la uña así. Pero bueno, entonces regálenme un like de colores. Si les gustó el video. Si no, no pasa nada. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.